Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así, desde cerro varón al mundo entero, para el paraíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y herido mi puerto nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Hoy en Hogar Mejor, subiendo la calidad de tu vivienda, gracias al techo recién arreglado, no hay filtraciones, sino filtros. Con el nuevo aislamiento térmico, Doña Silvia anda de lo más acompañada, subiendo, subiendo, con el programa Hogar Mejor de Minbu, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en minbu.cl, Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Siempre la invitación es a que nos acompañen nuestros programas de prensa, a las 19.30 horas comenzamos con tu local. Hoy hablamos del plan Stop en Viña del Mar, Sistema Táctico Operativo Policial. 19.30 horas, por favor, sintonice tu voz local de lunes a viernes en directo para además poder compartir estos temas que son sin duda de su interés. Y bueno, abrimos aquí nuestra edición central de Noticias en día viernes. Continuaremos con ustedes con la edición de Resumen Informativo este sábado y domingo para los que trabajan, no todos descansan. Para los que se tomen entonces el fin de semana de relax, que lo pasen muy bien, no sin antes sintonizar Quinta Visión Televisión y quedarse con nosotros ahora para darles cuenta del trabajo de nuestro departamento de prensa. ¿Quién estará aquí en el estudio? Le digo inmediatamente, todo a propósito de las elecciones de la democracia cristiana, bueno, regionales, comunales y además de los delegados a la Junta Nacional. Aquí estará el que también pretende ser candidato a presidente comunal por Viña del Mar, se trata de Gianni Rivera Fogo. Vamos a hablar de las elecciones en la democracia cristiana en la entrevista en estudio. Volvemos a mostrar los títulos. Continúan las opiniones cruzadas entre los gremios y autoridades por crisis hospitalaria en la región. Comisión oficializó el beneficio de libertad condicional para ríos que cumplen condena en la región. Uno por homicidio y cuatro por tráfico de drogas fueron los detenidos por la PDI en las últimas horas. Presentamos Quinta Visión Noticias. Muy, muy bien, vamos entonces inmediatamente con el detalle de las informaciones. Continúan las opiniones cruzadas entre los gremios y autoridades por crisis hospitalaria en la región. Mientras se iniciaba la marcha blanca a la implementación de un software que ayudaría a mejorar la coordinación de uso de camas en el hospital Van Buren, el tema de los problemas de déficit al interior del recinto hospitalario se hacía presente con fuerza, ante la serie de problemas de atención y operatividad que han denunciado los funcionarios del centro asistencial. Cuando tú te enfrentas a un paciente y no puedes darle el tratamiento que corresponde porque no están los recursos necesarios, esa situación la vimos nosotros día a día. A mí me ha tocado vivirla como médico que trabaja en este hospital. Para intercambiar cosas entre los mismos servicios, servicios de medicina, bajar servicios de pensionados, oye, tenés gránula, tenés guantes, tenés jeringas y yo te cambio por esto y otra cosa. Eso me he hecho en lo local ahora mismo. Como el ministro de Salud y el subsecretario de Redes, el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio desestimó las críticas, destacando avances en el recinto hospitalario porteño. Lo que no se logra entender desde una visión de gestión de sistema es cómo pueden haber falencias, que las reconocemos como les digo, algunas de ellas mínimas, cómo pueden haber falencias y así la producción en general ha ido aumentando, tanto en intervenciones quirúrgicas de forma importante, 500 intervenciones quirúrgicas en lo que va de este año en comparación con el año pasado, las consultas de especialidades, las atenciones de urgencia y podemos seguir haciendo un listado. Por su parte, el médico y diputado de C por el Distrito 7, Víctor Torres, rechazó el manejo que ha hecho el Ministerio de la Situación Hospitalaria que afecta a varios hospitales en la región, resaltando que el presupuesto 2020 no entrega solución a estos problemas. El Ministerio una vez más no ha estado a la altura, mal administrando los recursos del año 2019, sino que además nos presenta un exiguo presupuesto para el año 2020, que no se hace cargo de esto ni tampoco de otros problemas del sector. En la ocasión, el director del Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio aclaró que la falta de insumos no se desconoce por parte del Ministerio y que esperarán que se realice la auditoría solicitada para tomar las acciones correspondientes. Bueno, usted sabe, somos un medio de comunicación con vocación regionalista. No obstante aquello, tenemos que comentarle, por cierto, si es que no se ha enterado, que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, todo a propósito. Bueno, y el Metro ha suspendido el servicio en toda la red a propósito de los desmanes y esto se va a extender durante el fin de semana. Estamos hablando de las evasiones masivas y de los daños a la propiedad pública como privada han hecho tomar esta medida por parte del gobierno. Y algo más, pero aquí en nuestra región. Durante la tarde de hoy, la Ceremia de Gobierno, Leslie Briones, dio a conocer la decisión de dos autoridades del Gabinete Regional de renunciar a sus actuales cargos. Nos referimos a la gobernadora provincial de Valparaíso, María de los Ángeles de La Paz, y también del secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Javier Puigros. Seguimos entonces. La Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso probó este beneficio para 84 de los 307 reos que fueron presentados para recibirlo. Al respecto, escuchemos al ministro Raúl Mera, vocero de la Corte de Apelaciones y además presidente de la instancia. Luego de analizar esos antecedentes y analizar también y particularmente el examen psicosocial que estableció la modificación legal y que tiene una gran relevancia para el momento de resolver, esta comisión decidió conceder el beneficio de libertad condicional a un total de 84 de los 307 reclusos. Esto equivale al 27,36% de los propuestos fueron los que se les concedió la libertad. Y por lo tanto se rechazaron 223 casos que corresponden al 72,64%. El primer examen es el de los requisitos objetivos, naturalmente. Es decir, si no tiene el tiempo, que normalmente es la mitad de la condena, pero en algunos delitos son dos tercios de la condena, si no tiene esos requisitos cumplidos no puede seguir el examen y sencillamente se tiene que rechazar. O si no tiene la conducta, los cuatro bimestres que exige la ley anteriores, la muy buena conducta que se exige. Cumplido eso, se analiza entonces el informe psicosocial, que es un trabajo más complejo, que hay que hacer caso a caso, con cuidado porque los informes no son simplemente una recomendación para dar o no dar el beneficio, sino que tienen todo un cuerpo, un contenido, muchas veces ambivalente, algunos sectores, algunos aspectos son más positivos, otros más negativos o dudosos. De manera que hay que hacer un análisis ahí para saber si en cada caso le parece a la comisión que realmente se estén dando las condiciones como para entender que hay una persona que está en un proceso de resocialización real, que hay un riesgo relativamente bajo, nunca uno puede descartarlo, pero un riesgo relativamente bajo de reincidencia, ¿no es cierto?, y una posibilidad efectiva de que este beneficio sea bien aprovechado. La detención de un ciudadano chino imputado por homicidio en Valparaíso y de una banda dedicada al tráfico de drogas fueron dos diligencias realizadas en las últimas horas por funcionarios de la PDI. Mientras intentaba dejar el país, fue detenido por la brigada de homicidios de la PDI este ciudadano chino, propietario de un local comercial en Valparaíso, quien fue imputado como autor del homicidio de un sujeto de 35 años a causa de un traumatismo cráneo encefálico, hecho ocurrido el pasado 19 de agosto en Avenida Pedro Montt, luego que el fallecido robara al interior del negocio. En esta circunstancia, esta persona fue perseguida, la rodeó por 20 metros, fuera del local comercial, siendo alcanzado y siendo agredido por algunas personas y por un golpe fatal que propinó el dueño del local, que es un ciudadano chino, que el día de ayer fue detenido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuando procedía a egresar de nuestro país. Se estableció que fue agredido de un golpe de pie y producto de ello se cayó el fallecido al suelo y se golpeó la cabeza en la acera y producto de eso fue su exceso. Por otra parte, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI detuvo a cuatro personas por infracción a la ley de drogas, incautando más de tres kilos de cannabis sativa, dosis de cocaína y dinero en efectivo, droga que sería distribuida en la provincia de Marga Marga. Esta investigación que se viene desarrollando hace meses logra la incautación de casi más de tres kilos de droga de cannabis y la incautación también de cloridad de cocaína. Estamos hablando de droga avaluada en casi 30 millones de pesos y se logra sacar de circulación más de 4.000 dosis de cannabis y aproximadamente 200 dosis de cloridad de cocaína. Además, es importante señalar que se logró la incautación de casi cuatro millones de pesos, dinero el cual estaba destinado en este caso para la adquisición y la venta de la droga. Como parte de esta diligencia, la brianco de la PDI de Valparaíso, además de la droga y dinero, incautó tres vehículos y elementos para pesaje y dosificación del estupefaciente. En Limache, INDAP entregó bonos por emergencia que va a beneficiar a apicultores de la región. Fue en el sector Los Laureles de Limache donde autoridades regionales realizaron la primera entrega de bonos de emergencia INDAP que beneficiarán a un total de 261 apicultores de la región de Valparaíso. En la oportunidad, las autoridades contrataron en terreno la realidad que están viviendo los apicultores afectados por la sequía que ha provocado disminución en la producción de miel, muerte de colmenas y aparición de enfermedades. Es un apoyo importante porque este año sobre todo hemos tenido un gasto extra en todo lo que es alimentación suplementaria, por lo tanto, algo que no estaba presupuestado como un año normal. Por lo tanto, sí es un apoyo importante. Este beneficio apoyará a apicultores usuarios de INDAP de la región de Valparaíso que suman en total cerca de 33.000 colmenas con recursos que superan los 26 millones de pesos. Si bien vamos en ayuda directa de los apicultores, tenemos que entender que estamos colaborando con la actividad de las abejas y eso nos va a ayudar a la floración, al trabajo de los fruticultores y a todo el medio ambiente. Especialmente hoy día que estamos en el contexto de la COP25, cuidar nuestras abejas es una prioridad y por eso que estamos hoy día entregando estos recursos. Hoy día comienza un camino, un camino que es complejo, que es difícil, pero si todos trabajamos unidos, de verdad que vamos a ir logrando las metas que se han fijado, que es lograr mantener los equilibrios ambientales, pero al mismo tiempo mantener los equilibrios económicos para que ellos no pierdan su producción y el día de mañana, ojalá con una mejor estacionalidad, puedan seguir manteniendo sus ventas y seguir manteniendo su actividad económica. En los próximos días se continuará con las entregas de bonos de emergencia apícola en el resto de las comunas afectadas por la crisis hídrica. Con Feria Interactiva buscan prevenir en Viña del Mar el cáncer de colon, de mama y también de pulmón. Con el propósito de concientizar a la comunidad sobre el cáncer de colon, de mama y de pulmón, en la ciudad de Viña del Mar se realizará durante este fin de semana la primera Feria de Salud, Diagnóstico y Prevención del Cáncer. Además de una serie de stand, entre los que se encuentra uno del área de salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar, se podrá conocer un colon gigante interactivo y un pulmón inflable, de manera de llegar directamente y lúdica a los niños jóvenes y adultos con la información necesaria para reducir los riesgos ante estas enfermedades. Hoy día estamos haciendo un hito muy importante porque estamos exponiendo al público que el cáncer se puede prevenir y que con un diagnóstico oportuno, precoz, es posible sanarlo en una alta tasa, cercana al 100%. Hoy día, si el cáncer se detecta a tiempo, se puede curar. Habla del cáncer de mama, al colon y a los pulmones. Creo que es un tema importante que tenemos que estar todos, conocer lo más elemental, aunque sea, pero saber para ver cómo podemos curar cualquier síntoma que tengamos a tiempo. La actividad que estará abierta en el Boulevard Moll Marina de la Ciudad Jardín es organizada por el Hospital Clínico Viña del Mar y la Clínica Las Condes, con apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar. Muy bien, este domingo 20 y elecciones de la democracia cristiana. Yanni Rivera Fohó está aquí junto a nosotros en la entrevista en estudio. Les saludo. ¿Cómo está, Yanni? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Candidato para presidir el Comunal Viña del Mar. Así es. Y, bueno, hay que decir también que en la lista regional de... Apoyando a Gustavo Paulsen. Gustavo Paulsen Brito. Así es. ¿Y cómo se definen... Son cuatro listas en lo regional y tres en la comunal. ¿Cómo se definen como listas ustedes? Primero, yo quiero felicitar que haya un proceso tan abierto el partido donde para a nivel regional hay cuatro listas y a nivel comunal de Viña del Mar hay tres. Habla de un partido con vida, de un partido donde los militantes quieren participar, donde la gente quiere colocar su cargo, su nombre a disposición para que la gente lo pueda escoger. Pero, 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 solo tres puntos suspensivos. ¿En qué pie encuentra esta elección a la democracia cristiana? O sea, lo encuentran un pie bien expectante porque la democracia cristiana ha sido un partido que ha tratado de tener en el gobierno una relación privilegiada para llegar a acuerdos y también para liderar ciertos acuerdos. ¿Y dónde se encuentra la democracia cristiana? ¿Más a la derecha o más hacia la izquierda? Donde yo siempre creo que debe estar en el centro. ¿Es oposición a este gobierno? Somos oposición al gobierno del presidente Piñera, pero una oposición activa, pero también con capacidad de colaborar en los grandes acuerdos que el país necesita. O sea, no puede haber una oposición obstructiva cuando hay una oposición que obstruye no solamente le hace un daño al país sino también a la política. Perdón, ¿y hay oposición que obstruye y no construye en este país? Yo creo que sí, yo creo que muchas veces el Frente Amplio se ha dedicado a hacer obstrucción por completo, como también la derecha fue en algún momento ciertos sectores con el gobierno de la nueva mayoría o los gobiernos de la concertación. Y eso permite no avanzar al país en definitiva. Pero por supuesto, mira, acá el país necesita grandes acuerdos. Hoy día el país, mira, lo que está ocurriendo en Santiago es muy grave. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo rápidamente para el tema de las tarifas. Pero miren, ¿por qué esto ocurre en Santiago ocurre en Chile? Sí, algunos están comparando y las imágenes dan un poco para eso, para hacer contraposiciones entre este 2019 y algunas décadas atrás. Pero por supuesto, y yo lo que creo, ojalá que lo que esté pasando en Santiago si va para llegar a un acuerdo importante que también beneficia a las regiones. Mejorar la tarifa del metro de Valparaíso. ¿Por qué? Adultos mayores que tengan una tarifa diferenciada y rebajada. En ciertos horarios también debe ser más baja. Pero también nosotros tenemos un gran problema hoy día de locomoción colectiva. Hay ciertos lugares que en Viña del Mar la micro no llega. Hay ciertos lugares que a las 6 de la tarde la micro deja de llegar porque faltan choferes. Entonces, tiene que haber un incentivo para que haya más locomoción colectiva y funcione mejor. Ahora, también hay situaciones de riesgo para muchos de los conductores y eso también es sabido. De seguridad. Por ejemplo, yo he hablado con empresarios y con los gremios de los micro y me dicen oye, mi chofer no entra a esta hora porque lo asaltan y no tengo por qué exponerlo. Cosa que es cierta. Entonces, acá tenemos que trabajar en un tema de seguridad fuertemente. Ok. ¿Qué propone esta lista a la cual pretende o la que representa y pretende obtener la presidencia en Viña del Mar Gianni Rivera Fox? Nosotros tratamos de representar grandes acuerdos pero más que grandes acuerdos tiene una directiva fuerte, pujante que pueda liderar el partido. Nosotros tenemos que aumentar los concejales que tenemos en Viña. Hoy ya tenemos una concejal, Laura Giannichi, que trabaja con nosotros pero nos gustaría tener más de un concejal en Viña del Mar. Pero además de eso, tener propuesta para Viña del Mar porque hoy día todos hablan de llevar un candidato alcalde para ganarle a Reynato. Yo espero tener un candidato alcalde que tenga buena propuesta para Viña más que ganarle a la alcaldesa Reynato. O sea, es un error ir contra alguien. Mientras no tengamos un programa que trabaje en profesionales, los gremios, la sociedad civil no vamos a tener nunca un buen candidato o candidata alcalde. ¿Y existe ese candidato o candidata? Es que yo creo que... ¿Está en las listas de ustedes? Es que yo... Eso yo hablaría después. Primero me gustaría preparar un programa. No, no demos un nombre pero existen las personas. Sí. ¿Están disponibles? El partido tiene gente disponible y yo creo que la democracia no puede arrestarse a llevar candidato alcalde de Viña del Mar. Perfecto. ¿Y en cuanto a la lista regional? Bueno, la lista regional Gustavo va a la reelección, ha sido una buena presidencia, le ha dado vida al partido y esperamos que la gente lo vuelva a apoyar en esta elección. Gustavo lidera la lista A, nosotros lideramos en Viña del Mar, la lista 3 y esperamos que la gente nos apoye y los camaradas el día domingo 20. ¿Dónde se vota? Se vota en la escuela 15, la que está en Echevers, para que la gente pueda votar desde las 9 a las 5 de la tarde el día domingo. Escuela 15. La que está en la calle Echevers. En Echevers. La escuela Ecuador. Sí, exacto. Bueno, hay más fácil así. ¿De qué hora hasta qué hora? ¿Ya al final de la entrevista? De las 9 a las 17 horas. Bueno, nunca hay un candidato que diga que no va a ganar. ¿Usted gana? Nosotros vamos a ganar, tratamos de ganar en primera vuelta, porque así nos dedicamos a trabajar desde ya por los compromisos que vamos a adquirir con los viñamarinos y viñamarinas que tanto quieren a la democracia cristiana. Le envía nuestro saludo a Gustavo Pablos. En su nombre, muchas gracias. Gracias, Yanni. Yanni Rivera Fogg, quien va como candidato a presidente comunal Viña del Mar de la democracia cristiana a propósito de las elecciones regionales, comunales y también a delegado de la Junta Nacional este domingo 20 de octubre, es decir, este fin de semana. Seguimos con más noticias. El virtuoso violinista italiano Guido Rimonda vuelve a la USM con su violín negro junto a la pianista Cristina Canciani. Después de dos años, el destacado violinista italiano Guido Rimonda se presentará por segunda vez en el Teatro Aula Magna de la Universidad Federico Santa María acompañado con la pianista de la misma nacionalidad Cristina Canciani con la obra Le Bion Noi. Rimonda utilizará este histórico violín negro de ahí el nombre del concierto marca Stradivari que data del año 1721 y perteneció al famoso violinista francés Jean-Marie Leclerc quien falleció apuñalado por la espalda mientras tocaba su instrumento y que debido al flujo de sangre quedó marcado en el histórico violín que fue donado al italiano. Este violín fue donado por una familia que no puede ser mencionada. Son grandes personas que mosequearon este instrumento al terminar un concierto. Junto a Cristina Canciani han preparado un potente programa para su presentación en Valparaíso donde interpretarán piezas musicales como la serenata Hafner de Mozart y la campanela de Paganini. Para mí es una gran emoción interpretar junto a Guido y proponemos un programa muy cautivador y muy divertido y muy fascinante. El concierto de estos destacados músicos italianos será este sábado 19 de octubre en el Teatro Aula Magna de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso adquiriéndose las entradas en las boleterías del Teatro Aula Magna de la Universidad y en la radio USM. El valor de los tickets tiene un valor general de 15 mil pesos 12 mil pesos para personas de la tercera edad y 8 mil pesos para estudiantes. Ahora les contamos que avanzan obras de mantención de la red de aguas lluvia existentes en Valparaíso. 1.160 millones de pesos serán invertidos en los cerros de Valparaíso. Recursos dispuestos para la mantención de tranques desarenadores y conservación de los túneles varón, angostura y placeres que tienen como función canalizar las aguas que descienden desde la parte alta porteña, recolectar las aguas lluvia y evitar posibles inundaciones en el plan de la ciudad. El proyecto consiste principalmente en la limpieza y retiro de desechos, la conservación de muros pantallas y de enrocados de protección para los tranques, además de la reparación de grietas en hormigón, construcción de elementos estructurales y rellenos de socavones en los túneles, deterioros que se han producido de manera natural por el flujo de agua. Poder conservar esta obra, sin duda, no solamente es algo que va en beneficio de la conservación de aguas lluvia, sino que también es parte de mantener y cuidar el patrimonio de la ciudad. Va a rellenar todos estos socavones para dejar el piso con la pendiente que corresponde, con hormigón y con piedra, así como lo más cercano a la condición natural y original también. Ya estos túneles permiten llevar el agua y el sedimento de manera segura donde se originan, desde donde se originan en los cerros hacia el mar de modo de evitar inundaciones al plan principalmente de Valparaíso. Estos socavones es necesario rellenarlos para que el agua siga fluyendo sin problema y que no se vaya a empezar a afectar los muros del túnel. Si se afectan los muros del túnel ahí estamos en problema. Entonces vamos a reconstituir el suelo con este hormigón. Las obras de conservación de la red primaria y drenaje de aguas lluvia de la comuna finalizarán el día 17 de diciembre del 2019 esperándose completar la mantención de un kilómetro de túneles. Por otra parte la dirección de obras hidráulicas tiene considerado construir un nuevo colector de aguas lluvia por calle Portales que descargará hacia el túnel Varón obra que se realizará luego del mejoramiento de este último. Bien, comenzamos a cerrar ya nuestra edición de noticias que hacemos en día viernes todo por las retransmisiones seguro que va a tener la oportunidad de vernos en sábado en este fin de semana. Bueno, sábado y domingo les acompañamos con el resumen con la síntesis informativa como siempre a la manera de Quinta Visión Noticias y de Quinta Visión Televisión. Ah, y bueno lo que siempre les recomiendo al concluir al cerrar nuestro trabajo visitar www.quintavisión.cl ahí está toda la programación incluida por supuesto las noticias actualizadas de la región están también los capítulos informativos de otros días en las redes sociales como no destacamos nuestro fanpage les invitamos a revisarlo pasar por ahí darle un me gusta comentar las informaciones ser parte de ellas compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa no lo olvide nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión bien lo que queda entonces es agradecer la sintonía que ustedes nos dispensan de lunes a viernes a eso de las 20 pero desde antes de las 19.30 horas contuvo el local y además contarles que como siempre viene el informe de las condiciones meteorológicas para las próximas horas y los indicadores económicos sigan en nuestra sintonía soy Carlos Jara agradezco que nos hayan acompañado y en nombre de todos reitero nuestros agradecimientos sigan con Quinta Visión Televisión Noticias Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!